Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Khan Hoy estoy nuevamente con vosotros para continuar con la serie de The Last of Us parte 2 Jugando en Playstation 5 Estamos en el episodio 11 Seguimos con esta incursión En la zona de los lobos, vale Acabamos de pasarlo muy mal Enfrentándonos a una horda de enemigos humanos Vale, no eran infectados, eran lobos Y como siempre un saludo A toda la audiencia A Pablo, a Muertesilla, a Mitch Y a los que estáis siguiendo la serie Vamos a ver que nos encontramos por aquí Tiene pinta de que vamos a tener que saltar ahí Y entrar a esa vivienda Así que no me voy a entretener mucho Vamos a correr y vamos a saltar Vimos como llegaba Al final del episodio pasado Por la parte de abajo Un todoterreno descapotable Cargado de enemigos Así que Vamos a tener cuidadito Porque nos lo vamos a encontrar Vamos a ver Vamos a quitar esto Un momento Cancelar Esto fuera Y esto fuera Vale Venga, vamos al lío Disculpad los problemillas Que puede haber durante el gameplay De sonido Y de falta de fluidez Ya lo he comentado más de una vez El problema de los drivers De la capturadora 4K Que están todavía muy bien Tenemos que llegar a la calle Vale, tenemos que llegar a la calle Sí, pero aquí tenemos cosas que coger Así que cállate la puta boca Está ahí Raúl Cimas con su mujer Vamos a ver esto Mira, 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 mira Mira qué bonito Se habían dejado aquí Estaban echando unos vicios Unos vicios a la Play 3, tío Qué guay What's the secret Perfect picture Cheese World class Vaya, vaya Qué lástima De vidas interrumpidas Nada por aquí Aquí tenemos agua Tuercas Bueno, esto está a tope Mira, dos cartuchos más para el revólver No sé por qué voy agachado Porque soy un poquito subnormal Estas torres son muy vintage Esas torres Estas torres son anteriores Quizás no Son lectores ahí Me recuerdan a la época De los Pentium 3 Esas torres Un poquito más cool Que la generación anterior Vale, todo despejado Sí Creo que bien Vale Mira esto Look at this Vale, esto es lo que le hemos quitado al capullo Es una de ellos Pues que le den Lee la carta Jordan Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión Hay scars por la zona Es por si me echas de menos, Lía Le manda la foto La emisora ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale Está junto a esos edificios altos Por ahí Obvio Al distrito financiero En el downtown de Seattle Vamos a por Lía Venga, perfecto Vamos a enfrentarnos a un ejército Nosotras solas Con Con las enseñanzas de Joel Vale Aquí no tenemos nada más Así que nos vamos a tirar Para abajo Hostia La piña que me he pegado, ¿no? Y ya nos quedamos sin caballo Qué pena Bueno Me he pegado un ostión importante Pero déjame Estoy bien Venga Claro Alegro de verte un montón Vale Vale, parece que hay que ir por aquí Sí, sí Ya, ya Pero Espérate Es que estoy intentando ver Primero Hacia dónde hay que ir Y segundo Si me estoy dejando algo Aquí, si estáis cuenta Tenemos dos caminos Para llegar a aquella zona Aquí está La puerta de la fedra Vale Y por aquí Obvio No va a haber nada No son como nosotros Vale Si hubiéramos sido refugiados Y si hubiéramos No sé Tenido información Les trae todo Sin cuidado Vamos a revisar la zona A la piscina Lo primero Y esto ya lo dejamos Limpio Aquí no hay nada No hay ni munición Ni ningún ítem Ni nada por aquí tirado Ya ves Tiene que estar El agua este Para bucear aquí Del copón ¿Sabes? Bueno Esto está limpio Seguimos Vamos a ver Esta calle de en medio Aquí no hay puerta Bolsos de basura Este es el otro acceso El acceso Que nos traía al mismo sitio Entonces lo que vamos a hacer Es barrer por abajo Porque ya estamos viendo Que aquí no hay nada Así que vamos a barrer también La zona de abajo Antes de seguir hacia la izquierda Mira Aquí sí hay algo Y hay sangre aquí Que entra Ojo Que entra o que sale Vale Vamos a limpiar primero La planta de arriba ¿Se escucha alguien? ¿O qué mierda ha sido eso? Eh Pero bueno Pero 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 es que Se ha quedado Se ha buleado un montón Es que no sé qué ha pasado Ha hecho aquí un gesto Un gesto Un gesto rarísimo Su puta madre Pensaba que iban a encontrar humanos La verdad es que no me esperaba aquí Un Un infectado Pills ¿Cómo van el tema de las pills? Con todo lo último que hemos cogido 45 Esto sí podemos sacarlo ¿Eh? Hay velocidad de fabricación Vale Ojo Que tenemos lleno el revólver Pues hay que empezar a usarlo Claro Me ha mordido Tina ha muerto Llevamos un tiempo Emborrachándonos de patrulla Era una mierda de puestos Sin infectados Ni scars Lejos de todo Su hermano Hace licor casero Así que bebíamos y hablábamos Durante varios meses Andábamos por el supermercado Cuando sus corredores nos sorprendieron Quiero que su hermano sepa que lo siento Intente salvarla Decirle a mi madre que la quiero Chibi Pues chico Me has cagado Hay que ser más serio Las patrullas son un tema serio No eres digno del perdón de su hermano Vamos para abajo Vale A baller of water A baller of water La coña con los ingleses A ver Esto Todavía no vamos a hacer Y aquí Vale No hay nada más Vale Pues vamos a Barrer también Bueno Aquí accedemos ya A un recinto mucho más grande Entonces vamos a Poco a poco Vamos a sectorizar A ver si esta zona Es un poco más pequeña Vale Que creo que sí Y por allí se avanza Bastante más Aquí no tenemos nada Y aquí ya Acaba el escenario Vale Esto es de lo que quería Esto es de lo que quería estar seguro Antes Antes de avanzar por allí Eso es lo que yo no entiendo tampoco ¿Por qué nos han dejado conmigo? Quizás son tontos Quizás Pero ¿Por qué crees que no acabaron El trabajo? No importa La cagaron Pues sí ¿Cómo se llamaba la chica de la luta? ¿La de la emisora? Lía ¿Era la de la trenza? No Lo único que recuerdo de ella Es como lloraba cuando rajé a ese sádico Hijo de puta Aquí nos vamos a subir Vale ¿El qué? Si Ethel cambió un gobierno de mierda Por otro igual Ah vale Esto ¿Cuántos años tendrá esto? Unos cuantos Será de después de que todo se fuera a la mierda con el ejército La gente debió de pasar mucho miedo Primero el brote Luego Fedra Y los lobos ¿Cuántos se quedarían y se unirían a los cabrones de los lobos? Buena pregunta Curfew es toque de queda Algo de esto ¿Te recuerda algo que Joel dijera de su pasado? Nada nuevo ¿Crees que es posible que hiciera cosas que tú no sabes? Claro No se le daba bien Abrirse a los demás Vale pues Parece que aquí Seguro que él sabría más de toda la gente molesta con Joel Tenemos un enorme escenario vacío Por ahí vamos a poder entrar ¿Vale? Y vamos a tener que mover el contenedor que hay abajo Por aquí no tenemos nada Vale pues entonces vamos para atrás Eh No me jodas que ya no puedo volver atrás Si no 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 Me he dejado eso No No No, 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 no. Sí, bueno, vamos a guardar manualmente por si nos mandara muy atrás, claro, efectivamente. Ya he saltado. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre Me he dejado eso Me he dejado ese sitio abierto Que había ahí un contenedor para moverlo Podríamos subir ahí Joder Es que cuando me he tirado por ahí Pensaba que esto era una calle abierta Cuando me he tirado por aquí Pensaba que esto era una calle abierta No pensaba que estaba ahí Que gilipollas Ahí había algo interesante Fijo, algún trofeo fijo había Que mierda Que mierda Encima Autoguardado seguro 2108, 2109 Este es el manual Y esto ya que va Una semana Que mierda tío Que rabia No puedo subir por aquí De nuevo No, no Oh, que rabia Vaya mierda Joder Mira que intento ir cogiendo Todo Sectorizar todo bien Y no dejarme nada Te voy con cuidado Y nada Y al final La cago Que gilipollas Aquí mismo ¡No escape! ¡No! ¡Kira! Se han escondido por ahí Bueno, casi sin querer ha salido esto Esto ha sido más por el pique De haberme saltado de esa zona Eso ya se me va a quedar ahí para siempre ¿Qué más, coño? Alan está muerto Bueno, sigo buscando Creo que no No me quiero dejar nada Vale, pues eso significa que ya ¿Reconoces a alguno? ¿Qué va? ¿Venimos por aquí? Uf, esta cuarentena, ese no Bueno, hay que quitárselo de la cabeza Hemos dejado una zona Y ya está Eres gilipollas y punto Vamos a seguir Vamos a seguir registrando Y no dejarnos llevar por la frustración Vale, bueno Ahora volvemos otra vez a la misma situación A ver, ¿qué mierda es esto? Mira, vamos a coger esto que me gusta Aquí tenemos un edificio Edificio cerrado Ya cualquier cosa que vea la voy a... Cualquier cosa que vea me voy a tirar a hacerla Cuando lo he visto No tendría Lo he dejado en plan como... Pensaba que íbamos a tener que avanzar por ahí Porque hasta ahora tampoco nos hemos encontrado Situaciones en las que ocurra algo así, ¿no? Entonces, bueno Vale, pues parece ya que todo nos lleva Hacia aquí De esta calle para allá Para abajo O Para allá Va a ser para allá Entonces vamos a ver primero este edificio Pues sí, pero bueno, pues sí Joder, qué susto me ha dado el puto mierda de dicho eso Vale Esto lo tenemos limpio Vamos abajo Tiene un callejón cerrado Y aquí nos lleva Al mismo punto Por lo que vamos a ir por arriba Estas zonas ya las tenemos limpias Vamos a ir por aquí Aquí hay una gasolinera Y entiendo que Ese sitio al que íbamos Por abajo Es aquí Me viene a salir al mismo sitio Sí Correcto Vale Vamos a registrar Un poco Aquí hay basura Aquí no hay nada Por ahí hay camino Por allí hay camino Por aquella esquina Hostia Es que esto es enorme Este escenario es muy grande Vamos entonces a ver la sonrera esta primero Ahí vamos bajando Vamos a ir limpiando De arriba Tuercas Tuercas Un montón de cositas Vale Vale ¿Quién? 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 ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Es que las cosas que pide que le haga Pero vienen aquí justo Cuando se echan a llorar Es Me cago en la de Estaré bien Vale. Bueno. Hablaré bien de ti. De la que te conozco. Pero deja que te dé un consejo. A base de miento ahora. No te dejes llevar. Depende del Scar. ¿Verdad que sí? Veo movimiento. Voy a ver qué ha sido. ¿Qué movimiento, hijoputa? ¿Qué movimiento va a ver tú, cabrón? ¿Abió a nadie? Sí. Correcto. Pero, ¿quién? ¿Quién me está viendo ahora? Este. Va a ver los jadabres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo han escapado? A peinar la zona, gente. Hay que dar con ellas. ¡Ya son nuestras! O sea, es un porrón mal. Que pensaba que iba a ser menos gente. Vale. Se han debido meter ahí todos, ¿no? Sí, están ahí metidos. ¿Hay uno? ¿Hay uno ahí? Parece que solo hay uno, ¿no? ¡Las tenemos! ¡Aquí dentro! Solo está este. Este está muy golo, tío. Sí, ya. ¿Había otro ahí? ¿O era Dina? No. Están ya limpios. Hombre, es que ya ni hemos dado. Vale, esto tiene un golpe dado. Vale. Es que nos estamos cargando un ejército entero nosotros solo. Vale. Vale, nos faltaba por mirar esto. Ah, no. Esto lo he mirado. Esto lo he mirado. Esto, esto. Ah, mesa de herramientas, ¿no? Bien, vamos para con esto. De trabajo. Vale, puedo mejorar el revólver. El revólver tengo un montón de... Tengo un montón de munición. Puedo mejorar la pistola. Puedo mejorar el fusil de cerrojo. Vamos a ponerle mira al fusil. Vamos a ponerle mira. Esto me vale a mí. Para radear un poquillo, ¿eh? Vale. Vamos a mejorarle también... La capacidad y más velocidad de recarga. Vale. Y a la pistola, al revólver... A la pistola. Vamos a seguir mejorando la pistola. Tenemos la cadencia de fuego mejorada. Retroceso. Capacidad. Para más balas. Importante. A ver, ¿esto ya lo tenemos? ¿Esto qué es? Esto es que ya lo tenemos, ¿no? Sí, joder, sí tiene el simbolito. El tic-tac mirando arriba, perdón. Estabilidad retroceso. Acopla un compensador que disminuye el retroceso del arma. Reemplaza la empuñadora de la pistola. ¿Vale? La vacilación. Más precisión, menos retroceso. Esta. Vale. Y... Podemos mejorar... De la escopeta también. La cadencia de fuego. La cadencia de fuego de la escopeta. Venga. Madre mía. Está hinchada de limpiarla. Venga, perfecto. Pulsa para apuntar para usar la mira. Ah, vale, eso. Eso es lo que quería ver. Entonces se va así. Oh, maravilloso. Bueno, la mira tampoco es como para morir, ¿no? No se puede aumentar ni nada. No. Vale. Y si lo hacemos aquí... Bueno, bueno, bueno. Bueno, no está mal. Vale, pues vamos a seguir explorando un poco la gasolinera. Bueno, la gasolinera no. La gasolinera con concreto ya la hemos dejado. Vale, esto está ya... Visto. Edificio. Ah, qué cositas. Vale. Y hay un chasqueador, ¿eh? Vale. Vale, están todos dentro. No están fuera. Están en esas habitaciones. Vamos a explorar primero esto. Frank, está pasando. Es domingo por la mañana. Entra a la gente fuera de las calles. Ten cuidado con lo que dice. Si Isaac se entera de que he dicho algo, estoy jodido. Debería ser rápido. En tu barrio no queda mucha gente de Fedra. Estamos explorando a todo el mundo de los barrios a la base. Que la gente no se asuste. Es una media temporada. Nos ayudará a saber... ...de qué ganas de dormir contigo. Dejar de pasarnos en otras furtivas. Está mierda de estudio. Rebeca. Vale. Last round de super... Ah, vale. Esto es... Sí, esto es un... ...rama de mejoras. Sí, sí. Esto. Vale. ¡Oh, los silenciadores! ¡Mierda! Y antes he gastado todas las píldoras. Vale. Los silenciadores. Este es importantísimo. Vale, 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 vale. Necesito pills urgentemente. Necesito silenciadores. Vamos a abrir despacito. Un chasqueador. Un chasqueador. Vale, ese está tontito. Y aquí tenemos uno que se mueve, ¿no? No, también está tontito. No, también está tontito. Tontito. Abajo. ¿No has compañía? Vale. Los soldados nos vienen justo cuando estamos aquí con todos. ¡Suscríbete! Mira, vector stem Maravilloso Discos Va, va Y esa es la puerta por la que hemos venido Y esta puerta da hacia afuera Vale Bueno, se escuchaba por abajo La gente, ¿verdad? Nada de la sensación, se escuchaba por aquí abajo Quizás no Vale, pues vamos a seguir por el camino que llevábamos Esto parece que lleva una zona cerrada Así que habrá aquí ¿Quién? ¿Quién me ha visto? Allí, allí había alguien subiendo Vale, vamos a limpiar esto de aquí abajo Aquí parece que no hay nada En efecto, aquí no tenemos nada Y vamos a ir hacia allí ¿Hacia dónde están ellos? Vale Vale Efectivamente estaban por debajo Vamos a ver cuántos son Y si merece la pena enfrentarse a ellos o no ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido? Está ahí abajo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién me veía? ¿Quién me veía? ¿No? Hostias 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 que se da la vuelta, sí Sí, 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 se da la vuelta Se lo quita, 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 quita Venga, pues vamos a atacar Primero esta Hijo de puta Pero Buen intento Edina se pide Y me deja aquí, ¿no? Más vale que corras Vale Vale Por ahora no Esto ya lo habíamos visto Ah, sí, por aquí es por donde venimos Correcto Por aquí es por donde venimos Vale Si me obliga Vale Esto es la puerta que quedaba debajo Que estaba cerrada Que parece que por aquí no se podía venir Así que esto es Zona de escenario vacío Seguro Aquí no tenemos nada de interés Vamos de tiempo 40 minutos Vale Vamos a llegar a la próxima cinemática Vale Five Street Que son los Starbucks De aquí de De las sofás Ah, no Sí, no No ¿Quién? 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 ¿Quién me estaba viendo? Hola Mira detrás de ti Por arriba ¿Por arriba? Ah, vale Aquí hay vigilantes arriba Vale Pues ya sabemos hacia dónde tenemos que ir ¡Hostias! No, 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 que no es arriba Viene un montón más de gente Aquí me ve Vale, iban con un tío El tío está allí Allá hay un tío Está el vigilante de arriba Y vienen encima infectados ¿Por dónde? Ah, vale, que son aquí Los infectados Pills Hay también un Chasqueador Vale Este abajo A ver, a ver, a ver No, 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 no Nos queda otro ahí en la esquina Vale, se lo está haciendo Algo ha hecho Vale, yo creo que ya Sgt. Frost Un Aquaman ahí un poco fake Venga, cositas, 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 cositas Ahí está, ahí estamos cogiendo de todo Una barra nueva Vale Vale Aquí había Si es que Si es que hay que mirar bien Me dice Pablo Me dice Pablo que miro mucho Que voy dándole demasiadas vueltas Pero es que Me puede la exploración Me puede el farmeo Vale Y aquí detrás Nada Vale, esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho Bien Vamos a salir de aquí Ahí, amigo Algo más faltaba Vale, esto es Vale, bien, bien, bien Esto me lleva a la parte de arriba Por donde hemos venido Originalmente Vale Los vigilantes estaban ahí Enfrente, ¿verdad? Eran esas ventanas De enfrente Es que ahora tenemos Un rifle con mira ¿Era allí? Sí, sí, sí Correcto, correcto Correctísimo Entonces Vamos a subir Bien 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 O lo menos hemos usado la mira Vale, vamos a empezar a movernos por aquí Vamos a bajar aquí ¡Oh! ¡Baja, tuelta! No esperan que estamos aquí dentro Pues pensaba que me lo iba a cargar de un fregazo del fusil Pero ha sido más realista Vale, hay dos que están focalizados en la zona en la que han escuchado los disparos Y esto nos da una ventaja Táctica importante Son tres Dos se están metiendo allí De milagro ¿Todo bien? No veo nada ¡Eh! 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 Tengo un lado, puto Cuidado A tu izquierda Más de verdad Busca en el edificio Claro En el puto sitio Pero ¿qué les pasa a las caras? Están como reventadísimos Pero Dina Para quieta un rato, hija mía ¡Ah! 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 ¿Qué te dice algún día? ¡Ah! 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 ¿Pues ¡Ey! ¿Y ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ¡Ah! ¡Ah! Empadaaaa! lleno ah vale que ya tengo el máximo que mierda los tengo pero si es que vamos a ver me había dejado agua por aquí no pero no he podido coger aquí es que no sé quién me ve no sé si es que se ha metido aquí uno o algo ¿quién? ¿quién me ve? ah ese vale joder ¿viene para acá? ¿o qué va a hacer? son dos bajas hay laggy Vamos a ver. Voy a dar la vuelta por ahí detrás. Vale, pues vamos a hacer eso, vamos a dar la vuelta. La mejor estrategia de la arena es subirse al coche. No hay nada. Sí, sí hay algo, pero bueno, no lo has visto. ¿Qué? ¿Y el otro? ¿Esto aquí? Vale, yo creo que con esto están ya. Yo creo que con esto están ya. Listo. Vamos a repasar esto. A 50 minutos. Sí, ya está. Municiones. Chocolatina. Aguita. Paños. Más municiones y una pipa, ¿no? Vale, espérate que miremos esto bien. Vale, ahí hay una subida. Arriba. Aquí hay un baño. Aquí no hay nada. Las escaleras. Vale. Algo se escapará seguro, pero estamos limpiando bastante bien. Vamos a ver. Porque ahí abajo... Si no hay nada. Los edificios están al otro lado. Echa un vistazo. Habrá alguna forma de cruzar. Pills. Vamos. Nada más por aquí. Sí. Sí. Vale. Entonces creo que ahora... El punto de... Control... Creo que podríamos subir por aquí. Vale. Vamos a subir por las escaleras interiores... O por aquí fuera. Vale. Vale. Creo que es por aquí. Muy bien. Será por donde quieras, pero... Estoy cogiendo cositas. Vale. Esto lo tenemos en lleno. Vale. ¿Podemos ya hacer lo de silenciador? Sí. Para aplicar silenciadores. Sí. Adelante. Pulsa mientras que apuntas. Vale. Está desbloqueada el silenciador. Ah, vale. Y ahora ya tengo que fabricarlo. Pero puedo fabricarlo, ¿no? Vale. Perfecto. Entonces, ahora... ¿Qué ha dicho? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esto? ¿Qué ha dicho? Ah, vale. La vi para que va silenciada. Vale. Perfecto. Me gusta. Entonces, aquí podemos quitar o poner. Bien. Mola. Vale. Por aquí nos pasamos el control, ¿no? Vamos a ver por qué aquí... Vale. No hay que progresar por este edificio hacia arriba. Este edificio es donde yo me cargué al tío con el... Con el rifle. Vale. Lo que hay es que saltarse la... La... Saltarse el filtro. Aprovechando la altura del edificio. Que no es que hay que ascender por este edificio a nada. Venga. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Dadmelo todo, dadmelo todo. Vale. Más arriba no hay nada. Eso nos lleva a la planta de abajo, que ya la hemos limpiado. Muy bien. Venga, limpio. Y ahora sí ya... Eh... Ah, vale. Esa era munición que teníamos ya llena. Por aquí es por donde nos saltamos el filtro. ¿Veníamos por allí entonces? Hemos pasado. ¿Y ahora? No. Veníamos por ahí. Ya hemos pasado hasta aquí. Y ahora aquí... Pues... Avanzar por aquí no se puede. A ver. Este también está chapado. ¿Qué no? Venimos por allí. Y hemos subido a ese edificio. Sí, claro. Esta es la puerta que hemos pasado. Ah, vale. Vale, subimos por aquí. Vale, aquí vamos a parar. Va justo una hora. Aquí vamos a parar. Venga. Venga. Ayúdame a subir. Dame la mano. Y ya está. Imagino que aquí tendríamos cinemática. Eh... Ese edificio circular. Parece la emisora que hay en tu mapa. Sí. Vamos. Vale. Pues no. Aquí es donde vamos a parar. Perfecto. Guardamos la partida. Este se lo he guardado, coño. Aquí. Y estamos ya en... Hemos dicho que esto se llama... El nuevo capítulo se llama... Capitol Hill. Vale, perfecto. Genial. Pues nada, gente. Capítulo largo. Hemos matado mucho. Nos hemos enfrentado a muchos enemigos. Y creo que no hemos llegado a morir, ¿no? No hemos llegado a morir, ¿no? Venía con la frustración de... Cuando hemos ya accedido a la zona donde había un montón de locos. Venía con la frustración de la zona esa que me he dejado sin poder ver lo que había. Y hemos afrontado todos los combates con bastante poca... De manera poco cautelosa. Haciendo mucho ruido y matando gente un poco a lo loco. Pero bueno, ha salido bastante bien. Como siempre os digo, dadle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. A mí me ha sido un placer estar otro ratito con vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.